Buenas tardes, señorita María Camila. ¿Cómo está? Mi nombre es Luisa María Torres Vélez y el día de hoy voy a ser la persona encargada de realizarle esta entrevista. Buenas tardes para todos. Es un placer estar acá. Mi nombre es María Camila Jaramillo Correa. Muchísimas gracias, señorita María Camila, por aceptar esta invitación. Primeramente, quiero que nos cuente un poquito sobre sus estudios y a qué se dedica. Bueno, yo soy técnica en auxiliar en enfermería, soy psicóloga de profesión y actualmente estoy laborando en el Consejo de Armenia. Qué bueno, eso nos alegra muchísimo. La idea de realizarle esta entrevista a usted es por los mismos estudios que nos mencionó anteriormente, ya que queremos conocer cuál es su perspectiva referente a nuestro producto llamado Skin Gold con el fin de entender un poco más sobre cómo ven las personas el tema de la autoestima, de su salud emocional en cuanto a problemas o defectos que encuentran en su piel. Entonces quería contextualizarla un poco mencionándole cómo es nuestro producto y su fabricación. Nuestro producto es un tónico facial indicado para la rutina nocturna. Está compuesto de un ingrediente clave llamado botón de oro. Esto es una planta forrajera que se da de alimento a las vacas. Entonces nuestra parte innovadora es esta misma debido a que esta planta, a pesar de que es un alimento que se le da al ganado, también aporta nutrientes para la piel como son antioxidantes y colágeno. La idea de esto es que queremos ir más allá y no solamente enfocarnos en vender un producto, sino también en ayudarle a las personas a que genere una identidad, a que su autoestima crezca, a que se sientan seguros en ellos mismos sin necesidad de taparse en la cara con un maquillaje, que no los queremos referir de forma negativa, sino de que se sientan seguros andando sin maquillaje o con maquillaje porque tiene su piel linda. Entonces por esto queríamos pues como invitarla a usted el día de hoy para que nos cuente un poquito acerca de cómo ve esta relación entre el producto y la piel como tal y la salud. Bueno, sinceramente suena muy interesante el tema de que ahorita está muy de moda eso de que nosotros nos dejamos llevar como por los estándares de belleza en Colombia. Y es muy interesante la verdad de que ustedes se encarguen de ofrecer un producto en el mercado que la verdad para mí es novedoso, donde les expliquen, les enseñen, inviten a las personas a que pues no es necesario tener una piel súper radiante y súper luminosa para sentirse bien. Eso es lo que nosotros queremos darle a reconocer a las personas. También quería comentarle que nuestro tónico facial cuenta con un tema de aromaterapia con el fin de que, como le dije anteriormente, es un tónico para la noche, al momento de dormir puedan reducir niveles de ansiedad y de insomnio. Entonces ya relacionándonos un poco más con esto, quería hacerle una pregunta. ¿Considerando la inclusión de la aromaterapia en este tónico facial, usted qué piensa acerca de la experiencia sensorial y las propiedades relajantes de los aromas? ¿Piensan que podría contribuir al bienestar emocional y el manejo del estrés? Claro que sí. La aromaterapia en un tónico facial puede potenciar súper bien la experiencia sensorial del cuello facial, pues ya que esto permite brindar una sensación de relajación, de bienestar emocional, y así reduce el estrés y la ansiedad del día al día. Y no, y es muy importante porque ya cada vez que se realice la rutina de diario de cuidado facial en las noches, ésta se convierte en un momento placentero, de relajación. Sí, María Camila, exactamente es lo que estamos buscando con la venta de nuestro producto, que cada que las personas lo usen se puedan sentir en un momento placentero. Ahora bien, ¿cómo cree usted que la psicología pueda influir en la percepción y la rutina del cuidado facial en las personas? Bueno, primero, la autoimagen y la autoestima juegan un papel importante de cómo las personas perciben su piel y su apariencia facial. En cuanto a eso, la psicología puede ayudar a abordar las preocupaciones de autoimagen y promover una imagen corporal positiva, lo que puede influir en que las personas cuiden su piel. Además, la psicología puede ayudar a comprender los factores emocionales que pueden afectar la rutina de cuidado facial, como el estrés, la ansiedad o la depresión. Y al abordar estas preocupaciones emocionales, pues podemos ayudar a las personas a desarrollar hábitos de cuidado facial más saludables y también consistentes. Lo que nosotros estamos buscando con el producto, como le había dicho anteriormente, es aportarle a la sociedad. No queremos solamente generar ganancias y que se quede en esto, sino que la gente nos reconozca como un producto que tiene identidad y que por lo mismo se reflejan las personas. Entonces, guiándonos por esta misma línea, ¿cuál considera usted que son los factores psicológicos más relevantes que impactan en la elección de los productos de cuidado facial? Es decir, digamos que qué tipo de inseguridades se puedan presentar en las personas. Bueno, inicialmente se ve afectada a la autoestima. Esta se refiere a la valoración y el aprecio que una persona se tiene hacia sí misma. También el autoconcepto, que se refiere como a la percepción general y la comprensión que una persona tiene sobre sí misma. Es como una representación mental que incluye las creencias, los valores, las habilidades, características y también los roles que una persona considera parte de su identidad. También la autoimagen, que es como la representación mental y ya emocional que una persona tiene, su apariencia física y de sí misma en general. O sea, cómo nos percibimos nosotros mismos, cómo nos vemos y cómo nos sentimos acerca de nuestro cuerpo. Entonces, son tres conceptos que son similares, pero igual tienen algunas características que los hace diferentes. Entonces, en cuanto a eso, pues son tres conceptos que se ven afectados en una persona. Ahora que usted habla de este factor tan importante como lo es la autoestima, se puede ver que todos nosotros tenemos imperfecciones y todos sabemos cuáles son, pero cada uno define como el grado de importancia que le va a dar a la misma. ¿Cómo considera usted que afecta el no sentirse seguro de estas imperfecciones y de su tipo de piel? Bueno, cuando alguien no se siente seguro de su apariencia física, pues obviamente bajará su autoestima y también puede experimentar sentimientos de vergüenza, de inseguridad y también de autocrítica. Estos sentimientos pueden afectar no solo la percepción que tienen de sí mismos, sino también su comportamiento y obviamente el relacionarse con los demás. Las personas pueden evitar situaciones sociales, sentirse ansiosas o hasta deprimidas. Entonces, incluso se ha visto que por eso hay personas que desarrollan trastornos de la imagen corporal. Ahora que lo menciona María Camila, es por eso mismo que se empiezan a generar tendencias de belleza a nivel mundial y las personas empiezan a querer parecerse a otras porque no tienen como una identidad. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito sobre esto, sobre cómo afectan estas tendencias de belleza y los estándares sociales a la autoimagen en relación con su piel, ya que como usted lo mencionaba, puede afectar también en sus comportamientos. Claro, las tendencias de belleza y los estándares sociales pueden generar o tener un impacto profundo en la autoimagen de las personas en relación con su piel. Bueno, en la sociedad actual estamos constantemente expuestos a imágenes idealizadas de belleza a través de los medios de comunicación, las redes sociales y la publicidad. Ahora, estas imágenes suelen promover una belleza, pues por decirlo así, perfecta, que puede ser inalcanzable para muchas personas. Como resultado, pues las personas pueden sentirse presionadas para cumplir con esos estándares de belleza, lo que puede llevar a la comparación con los demás, la insatisfacción con la apariencia propia y la autoevaluación negativa. Gracias María Camila por aclararnos estos aspectos. Ahora bien, también queremos tocar un poco el tema de los hombres como tal. En esta sociedad ha sido complicado que para los hombres sea importante el cuidado facial. Yo quería preguntarle, ¿cuál cree usted que es la perspectiva de ellos en cuanto a esto? Bueno, la perspectiva de los hombres hacia el cuidado facial ha experimentado un cambio significativo en los últimos tiempos. Anteriormente, pues el cuidado de la piel se asociaba principalmente con las mujeres y muchos hombres evitaban hablar o preocuparse por ello debido a estigmas de género y presiones sociales. Sin embargo, en la actualidad, pues ya se puede observar un cambio cultural en el que cada vez hay más hombres que están adoptando rutinas de cuidado facial más elaboradas y también expresando interés en productos y tratamientos diseñados específicamente para ellos. Esto puede atribuirse a una mayor conciencia sobre la importancia del autocuidado y la salud de la piel. Aunque a pesar de esos avances aún siguen existiendo, hay algunos hombres que todavía pueden sentirse incómodos o inseguros al abordar el tema del cuidado facial debido a las normas de género arriesgadas a la presión social para cumplir con ciertos ideales masculinos de masculinidad. Nos parece muy importante tocar este tema y lo que usted dice de que aún igual hay hombres que tienen como esos estigmas para cuidarse a la piel porque nosotros lo que queremos es que nuestro producto sea inclusivo y permita que estos hombres también empiecen a generar esa autenticidad, que se sientan tranquilos, cómodos, cuidándose su piel y que lo vean más como un tema de salud, de verse en vellos, de que no tiene nada de malo ni va a afectar su masculinidad. Y no sentirse mal e incómodos con estos hábitos. ¿Usted cree que hay una importancia grande en cuanto a que las personas se sientan auténticas? Bueno, la autenticidad es esencial para el bienestar emocional y la salud mental de las personas. El sentirse auténtico significa ser en sintonía con uno mismo, vivir de acuerdo con los propios valores, creencias, deseos y expresarse de manera genuina en todas las áreas de la vida. Cuando esto se tiene claro, lo podemos relacionar con el cuidado facial y la apariencia personal. La autenticidad es muy importante puesto que si nos sentimos auténticos en relación con nuestra piel, eso significa que vamos a aceptar nuestra singularidad y belleza natural en lugar de aspirar a ideales de belleza poco realistas impuestos por la sociedad. Es cierto, consideramos que la autenticidad es uno de los aspectos más importantes para uno desarrollar una alta autoestima. Para terminar, María Camila, queremos preguntarle, ¿usted cómo considera en su aspecto psicológico que se pueden promover hábitos de cuidado facial sanos para la salud mental? Bueno, inicialmente se debería brindar una educación sobre el autocuidado, proporcionando información sobre la importancia del autocuidado, los beneficios de tener una rutina de cuidado facial frecuente, ya que esto puede ayudar a las personas a comprender cómo el cuidado de la piel puede contribuir a su bienestar emocional y su autoestima. Segundo, promocionando la autoaceptación, o sea, fomentando una actitud de aceptación y amor propio, animando a las personas a aceptar con amor su belleza natural y aceptar sus imperfecciones. También ayudarles a comprender que la piel perfecta no existe y que está bien tener días buenos y malos. Ya finalmente, fomentar la elección consciente. Eso quiere decir que se debe animar a las personas a elegir productos de cuidado facial que se adapten a sus necesidades individuales y que promuevan la salud de la piel a largo plazo. Esto puede incluir productos que sean adecuados para su tipo de piel y que estén formulados con ingredientes naturales y suaves. Bueno, María Camila, esto es todo por la entrevista. Muchísimas gracias. De verdad que sabemos que toda la información que nos brindo nos va a servir muchísimo para nuestros avances en cuanto a nuestra empresa y producto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a María por la invitación. Espero que sea de gran ayuda y espero que todo salga súper bien en cuanto a su producto y también que les ayude a las personas con esto de la autoestima y el autoconceito. Que estén muy bien.